Atención porque es lo que requiere la votación en este momento. La narrativa de información, la narrativa de información al día de hoy es el discurso del presidente de la república la mañana de ayer va 1 hora 52 minutos duró la exposición del primer mandatario frente a la asamblea nacional 12 ovaciones y puntos neurálgicos que allí se trataron bata crecimiento económico, empleo, inflación, corrupción y fideicomiso. Y paraíso terrenal. Primero, vamos a poner este corte donde el presidente habla que está de acuerdo con la ley de extinción de dominio para erradicar la corrupción administrativa. ¿Y qué esperan para aplicarla? Por eso informo que estoy de acuerdo con la aprobación de la ley de extinción de dominio para recuperar el dinero robado al pueblo dominicano. En consecuencia, solicito a los honorables legisladores que se sumen a este propósito. Entre otras cosas, banda. Vamos a parar ahí que se aplique el liderazgo porque en todos los temas que hemos dicho aquí, como la ley de partidos y organizaciones y demás, que duró más de una década dando vueltas. Luego, la aprobación del nuevo código penal de la República Dominicana que tiene 20 años. La ley de extinción de dominio aparece por el mismo camino. Y yo siempre me pregunto lo mismo en todo esto. ¿Quiénes son los jefes políticos del organismo del primer poder del Estado que se llama el Congreso Nacional? ¿Quiénes son los que llevan a los legisladores o el liderazgo político de sus partidos? Y entonces, ¿por qué le piden al Congreso que aprueben o tal cosa si lo que tienen es que llamar a su Congreso y decirle que esta es una orden partidaria de que esto es necesario que se haga? Lo que pasa es que aquí con el tema de la ley de extinción de dominio, que ciertamente, como dice Graita, tiene 10 años dando vuelta. Aquí no se trata de vericuetos jurídicos, no. Aquí se trata de que le tienen miedo como el diablo a la cruz. Los políticos, todos, absolutamente todos. Y los narcotraficantes. Porque de lo que se trata, señores, es de que las cuentas tienen que ser claras. Y a través de ese mecanismo de ahora, en el caso del PRM, yo creo que ellos tienen entonces una responsabilidad adicional. ¿Por qué? Porque si bien sabemos la calaña de los políticos aquí, Eso que fue un llamado permanente de espacios como Marcha Verde, no punidad, no corrupción, y que se quite los robados, fue asumido, fue asumido por ellos, por muchos que incluso están ocupando una curul. Entonces, corresponde a ese Congreso PRMista. Lo que pasa es que a mí no me llena de ilusiones, y tengo que decirlo con honestidad, lo dicho por el presidente Luis Abinader, que si bien es cierto que es un recurso, a mí me parece válido, en el sentido de que la credibilidad del presidente fundamentalmente está contenida en el tema de justicia independiente, con el tema. Ese es su capital político, actualmente. Con eso es. Y es un ministerio público, por lo menos su cúpula, que hasta prueba en contrario está comprometido con todo eso. Ahora bien, no puedo olvidarme en el tema este de la ley de partido, o el Código Penal, que también enarbolaron el mismo discurso, y a la hora de la hora, con campamento incluido frente a Palacio, el presidente cuando le tocó asumir posición dijo, yo respeto lo que digan los legisladores. Solo preguntarle, a propósito de esa distinción de dominio, ¿cuándo es que la Cámara de Diputados, el presidente Alfredo Pacheco, y todos los legisladores del PRM, se van a pronunciar para sustituir en la Cámara de Diputados, y pedirle al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por qué el diputado Gutiérrez de Santiago, de la circunstancia número uno, extraditado de Estados Unidos, aún no ha sido sustituido, y la Cámara de Diputados no le pregunta al Departamento de Estados Unidos, las razones de por qué tiene un legislador preso, activo del Congreso. Es muy de lejos, pero yo me quiero quedar, para volver al tema de la ley de extinción de dominio, y culminarte mi parte con esto, culminarte mi parte con eso, decir, decir, que aquí parece que la presión va a ser de la gente, con el tema de la ley de extinción de dominio, para que no pase lo que pasó con lo del fideicomiso, eso no lo le van a poner por debajo, por debajo, por debajo, no, aquí la gente va a tener que palentonarse, plantarse frente al Congreso, y hacer que esa ley se cumpla. Dale chance a Aritipo, dale chance a Aritipo también. Pero mira, el show sale para todos. Han dejado a Aritipo con la palabra en la boca, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Seguiré viendo la tele en realidad, para ver qué sucede cuando regresemos, a ver si Aritipo puede hablar de este tema. De las estancias infantiles, por supuesto. Este otro tema. Es el túnel a este propósito. El discurso del presidente en pantalla. De todo hablaremos cuando regresemos, con esta tele en realidad.